Dime cómo hacemos Si tú me deseas yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no dura mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' ver Ya que ha pegadito en la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear que yo quiero partirte Coge los chistes Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Pero no te vayas a envolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' ver Y ya que es pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' ver ella, que es pegadito en la pared Bote y amé conmete Bote conmete Bote conmete Bote conmete Bote conmete Bote conmete Bote conmete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Un perreíto en la pared Un perreíto en la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear Y yo quiero partirte Coge los chistes Y así con minutos ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes Y así con minutos ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Y aquí al pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que al pegadito en la pared Porque yo me pongo el dedo Porque yo nunca solé Porque yo me pongo el dedo Porque yo me pongo el dedo Y yo quiero perderte Porque yo me pongo el dedo Porque yo me pongo el dedo Porque yo me pongo el dedo Tú me pongo el dedo Porque yo me pongo el dedo Si tú me deseo y yo a ti también Serás que te quiero comer Sé que ya no sé Dime cómo hacemos Si tú me deseas yo a ti también Hace rato te quiero comer Di qué vas a hacer Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame No te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que pegadito en la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge los chistes y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Ya que pegadito a la pared Dame el cower Juan te volvoutions Juan te volvo Controles Yeah Pues que siempre que te veo Yo quiero perderte Y yo quiero perderte Yo me tengo Cuando me vuelvo a controlar Pues que siempre que te veo Yo me quiero perderte Y yo quiero perderte Dime cómo estemos Si tú me deseas Y yo a ti también Yo te quiero comer Y yo quiero nacer Dime cómo Hacemos Si tú me deseas Yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se No respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas Y no te vayas Y yo quiero perderte Y yo quiero perderte Yo soy un caso Que quieres volver Pero no te vayas Envolver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perreí Un perreíto pa' ver Ya que hay pegadito a la pared Sexo y alcohol Lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor No te vayas Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso Que quieres volver Pero no te vayas Envolver Sé que lo hacemos Y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que hay pegadito a la pared ¿C во qué ha Arnoldo a la pared? ¿C��터 la tirada? Sao la infinitely Y tú vas a volver Y por eso Yo amo Ya que hay pegadito a la pared Pero no te vayas Envolver Esa es la fuerza Que la tremenda Dime cómo hacernos Si tú me deseo yo a ti también ¿Será que te quiero comer? ¿Qué quiero hacer? Dime cómo hacemos Si tú me deseo yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya que ha pegadito en la pared Botella de fumeteo contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge los chistes y así conmigo Y así conmigo no tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes y así conmigo no tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya que ha pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya que ha pegadito en la pared Porque yo no te vayas a envolver 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 Dime cómo hacernos Si tú me deseo y a ti también Pero te quiero comer Te puedo hacer Dime cómo hacemos Si tú me deseo y a ti también Hace rato te quiero comer Di qué vas a hacer Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame No te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que pegadito en la pared Botella de fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge los chistes y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Me tenés como pa' derretirte Sólo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Sólo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que al pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que al pegadito en la pared ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!